¡Suscríbete al canal! Para yo ponerlos en una lista y entonces ya saber con quien puedo jugar Pero bueno, empezamos con el video Para decidir los lugares en setup no solo se eligieron cosas como mejores texturas o mejores diseños de personajes También se tomaron en cuenta cosas como la resolución y los cuadros por segundo Y hacemos una mención honorífica a Assassin's Creed Liberation lanzado el 31 de octubre del 2012 Originalmente fue una exclusiva del Vita y después se hizo una remasterización para consolas de sobremesa Creo que el juego se ve muy bien en cuanto a ambientación y diseño de personajes El problema de este juego y por el cual no está en este top Es porque en zonas de ciudad o en zonas con muchos personajes El juego corre pésimo, corre entre 15 y 25 cuadros por segundo Y eso hace que el juego se vea mal Pero cosas como las que ya dije que son ambientación, texturas, diseño de personaje Creo que se ven bastante bien Entonces decidí hacer una mención honorífica de este juego en este top Y en el puesto número 5 tenemos a dos juegos Por un lado tenemos a Wipeout 2048 que fue un juego de lanzamiento el 22 de febrero del 2012 Que salió al mismo tiempo que el Vita En parecer todo en este juego se ve bien Las naves, el diseño de las pistas, los exteriores de las pistas Además el juego corre casi siempre a 30 cuadros por segundo Y está en la resolución activa del Vita Entonces esto hace que se vea muy bien Y por otro lado tenemos a Soul Sacrifice Delta Que fue lanzado el 13 de mayo del 2014 Que fue digamos una reedición del Soul Sacrifice original Creo que este juego se ve muy bien en cuanto al diseño de personajes y ambientación Además este corre prácticamente siempre a 30 cuadros por segundo Nunca tiene caída de frames Lamentablemente el juego no corre en la resolución activa del Vita Pero creo que era justo darle un lugar en este top Y en el puesto número 4 tenemos a Toukiden Kiwami Lanzado el 31 de marzo del 2015 Que fue una reedición de Toukiden The Age of Demons Este juego está en el puesto número 4 Porque el diseño de los personajes y el diseño de los enemigos Es lo que más destaca en este Además de que prácticamente siempre corre a 30 cuadros por segundo Y está en la resolución activa del Vita Cosa que hace que se vea mejor en comparación a otros juegos como Soul Sacrifice Y en el puesto número 3 tenemos a un juego Que muy posiblemente ustedes no están esperando que esté en este lugar Esperarían que estuviera más arriba Pero a mi parecer hay juegos que se ven mejor Y este es Uncharted Golden Abyss Juego de lanzamiento al igual que Wipeout 2048 Lanzado el 22 de febrero junto con la consola Ahora, ¿por qué este juego no está más arriba? Si es un juego insignia en la consola que nos hace ver El verdadero potencial del Vita Básicamente fueron dos cosas La primera es que en secciones de disparos El juego muy raro se mantiene a 30 cuadros por segundo Y la otra, la más importante Es porque el juego tiene una resolución muy baja En comparación a la pantalla de la consola Entonces al estirarla el juego se ve pixeleado Pero otras cosas como el modelado de los personajes Y la ambientación hace que se vea estupendamente bien Entonces por eso está en el puesto número 3 Y en el puesto número 2 tenemos un juego Que muy posiblemente ustedes iban a esperar Que estuviera lugares más abajo Pero para mi se ve mejor que los juegos que ya han pasado Y se trata de Freedom Wars Al igual que Soul Sacrifice y Tokiden Es un juego de cacería de monstruos Lanzado el 29 de octubre del 2014 Ok, ¿por qué este juego está en un puesto tan arriba? Superando a juegos como Uncharted En parecer son tres cosas las que más destacan en este juego La primera es que está en la resolución nativa del Vita Lo que hace que el juego no se vea para nada pixeleado La segunda es que casi siempre corre a 30 cuadros por segundo A pesar de que hay veces que hay muchos enemigos en pantalla Y casi nunca tiene caída de frames Y la tercera es la que más destaca Cuando estamos peleando contra abductores grandes El cual es el diseño de los enemigos Y que muchas veces hay demasiadas partículas en pantalla Entonces por eso creo yo que Freedom Wars se ve mejor que Uncharted Y por eso está en este lugar Y en el puesto número 1 tenemos un juego Que pues muy posiblemente muchos ya sabían cuál era Que es Killzone Mercenary Lanzado el 5 de septiembre del 2013 Este juego explota por completo las capacidades del Vita Lamentablemente al igual que con Soul Sacrifice Delta El juego no corre en resolución nativa del Vita Pero el juego no tiene una resolución tan baja como la de Uncharted Entonces eso hace que prácticamente no se note La cantidad de detalles que tiene este juego La verdad es que es impresionante Cosas como el diseño de los personajes Las armas, la luz, los reflejos en objetos Son cosas que al parecer hacen que el juego se vea mejor Que muchos juegos de sobremesa Y este fue el top de los mejores juegos Gráficamente hablando en el Playstation Vita Si ustedes creen que me falta alguno Déjenmelo en la caja de comentarios Yo los veo en el siguiente video Se cuelan y adiós